Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 los caballos son así ahora sí que vamos a raspar de tiempo pero acá estamos así que vamos a llegar ahorita y ahorita sigue la caballeta vamos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros de China nunca se olvida de su tierra zapatero cuando cuidaba sus chivas el maestro siempre me acuerdo su vicio son las charreadas a todos los paisanos en la unión americana transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana desde el sur de Nuevo León pasando por Tamaulipas al estado potosino transmitiendo su visita en la unión americana entre espuelas y caballos arriba mi Tamaulipas a la unión americana y sin Miren, aquí viene, aquí viene Y los chiquitines ¿Son hermanitos? ¿Son hermanos o primos? Primos, ándale Acá viene, me va a estar la raza de caballo Ya llegamos a Río Bravo Y acá estamos No habíamos caballado ¿Puedes decir qué dice? El rancho, miren ¿Cómo dice? Caballante del ranchito, compadre Ahí está, miren Es todo Casi no trae montura, mi compadre, miren Un poco de río Acá estamos, vos hermanos de caballo, miren Caballos bailadores están por allá, miren Qué chula de caballos Acá estamos, compadritos Damas de caballo también por acá, no pueden faltar Y acá estamos 15 años Y vámonos a correr para acá ¿Usted qué es hermano o qué es usted, compadre? Es hermano, amigo Hola, amigo Amigo, miren, está bien chavalón el muchacho Y acá estamos Pájense Hasta donde me quedó el sombrero ahorita Y acá estamos Miren más Vamos a darle de este lado Ahí vienen todos los hermanos de caballo Nunca habíamos grabado una cabalgata en río Bravo Y acá estamos, es lo bonito Es lo bonito A darle, como dicen Con esta música de mis compadritos Música norteña Y muchas bendiciones Y la quinceañera Eso es lo a la gente que no puede venir Pues bueno, hay que ver los videos ¡Gracias! ¡Gracias! para donde mi amigo? para los cabalgantes y los amigos Andele, ahi esta mire los cabalgantes y los amigos ahi esta Andele ¿cuantos son mi amigo? 20 por ahi aquí estamos muchos pero nosotros somos como 20 Andele La Habana, la Habana, la Habana ¡Suscríbete al canal! 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 Y de manera muy especial vamos a ofrecer nuestra eucaristía por los 15 años de 10 integradores que vienen a agradecer a Dios por su vida. Un fuerte aplauso para la educación. Hermano, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Sinceramente arrepentidos y con el propósito delicado de hacer mal y ser buenas personas, llegamos. Tú que has venido a buscar al que está perdido, Señor de tu piedad. Tú que has querido dar la vida en buscarte por todos, Cristo de tu piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor de tu piedad. Señor de tu piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los tiene a la vida eterna. Amén. Hoy. Señor Dios, que revimiste a todos los pobres por la preciosa sangre de tu Virgen. Conserva en los ojos la obra que se le apoya para que celebramos este star, el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los hijos de los hijos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, dale a conocer a que les sabéis sus pecados, dile a mi padre, la patria que naciste es el país de Cana, tu madre era una morrera y tu madre una hijita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo ni te bañaron, ni te cortaron gozar ni te volvieron en bañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno mal. porque causaba la abundancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcando de tu sangre y te dije, cuando estabas toda ensacrentada, vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la libertad. Se formaron tus celos y te creció el bello, pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a mi lado y vine a estar a la edad de la boca. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Conjuramento es una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lave la sangre, te te cubrí y te cubrí con acero. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de sede. Te encararé con joyas, con pulsejas y bollares. Te puse un anillo, arenes, y tu espléndida de adema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bello, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te embareciste por tu belleza. Te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna para que tengas presente tu pasado. Te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir. Cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. El Señor es mi Dios y salvador. Con Él estoy seguro y nadaré. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua por vos de la fuente de salvación. De gracias al Señor que invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus asanas. Proclamen que su nombre es su vida. El Señor es mi Dios y salvador. Alarguen al Señor por sus progresos. Anúncienlas a toda la tierra. Griten humilosos habitantes de Sion porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y salvador. De fin. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana sino como palabra divina tal como es en realidad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es mi Dios y salvador. El Señor es mi Dios y salvador. El Santo Evangelio según salvador. El Evangelio según salvador. El Señor es mi Dios y salvador. Y para ponerle una trampa de libertad. ¿Les ha permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús te respondió. ¿No han tejido que el Criador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no nos separa en el mundo. Pero ellos se verificaron. Entonces, ¿por qué ordenó usted que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se despose a la heredera? ¿Por qué? Jesús les contestó por la duvenza de su corazón. Moisés no le dio divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de sus esposas, salvo el caso de que viva el menor y legítima y se casa por otra, comete a la mujer. Y el que se casa para divorciar, también comete a la mujer. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarla. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino sólo a aquellos a los que se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el patrimonio, otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al patrimonio por el reino de los cielos. Que lo cumpla en la ley que pueda cumplir el Señor. Palabra de Dios. 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 hizo parte de tu reino, Dios te tomó en tus brazos, Dios te recogió y te hizo crecer y te dio vida tanto espiritual como más de él, pero también lo traicionamos, también somos personas que le damos la espalda al Señor y nos dejamos llevar por otras cosas que suceden en este mundo, esas seducciones del mundo, que lo mismo también le pudiera pasar a nuestra enseñera, que esa juventud no te lleve a ti a creer en aquellos que le quieran seducir y llevar por mal camino, tú tienes que seguir el camino del Señor, ese camino que te enseñan tus padres, esos consejos que te dan, no los sientes en sangre o roto, sígueme, porque eso te va a mantener en ese camino que te lleva a nuestro, y nosotros también no nos dejemos seducir por este mundo, porque a veces tenemos cosas y creemos que las tenemos por nosotros mismos y nos llenamos de avaricia, nos llenamos de egoísmo, nos llenamos de soberbia y de vez en cuando nos acudamos de Dios, porque como tenemos nosotros, a Dios lo hacemos ahora, no te necesito, porque yo con mi trabajo proveo mi casa, porque yo con mi trabajo no te necesito, 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 haces saludado a Dios, ni caes en las seducciones del mundo, que te invitan a que haces de pieza de cuerpo, y te olvides de Dios, Dios no quiere que estés triste, ni apagado, quiere tu felicidad, pero no te olvides de él, en tu felicidad, en tu progreso, en la pieza, acuérdate de Dios, no lo hagas a un lado, porque hacer un lado es traicionar, hacer un lado es quitar a la vida, la verdadera vida, porque tú vives gracias a Dios, y no solamente vives para este mundo, sino que Dios te dio vida eterna con el autismo, es una alianza contigo, cumple tu alianza, porque Dios todos los días cumple su alianza, dice la palabra, Dios nos ama hasta la eternidad, tú también busca para Dios, hasta la eternidad, no solamente en peligro que comemos, sino para un árbol de toda la vida, del presente a Dios, eso no quiere decir que tengas que estar de rodillas todo el día, no, sino que cuando te levantes, te percibes, y te convienes a él, cuando sales de la casa, te convienes a él, decir que es un trabajo para él, que lo haga de buena gana, porque es un trabajo, que si lo haces de buena gana, va a ser oración, si no lo haces de buena gana, va a ser maldición, y de esa manera, es presente a Dios en todo, tu vida, todo tu día, no lo traiciona, porque Dios te traiciona, y la prueba está ahí en la cruz, Cristo, que vino por nosotros, y hoy estamos en un árbol, las oraciones de la sangre del Cristo, por eso traigo las torturas de color rojo, porque Dios no nos traiciona, a pesar de que nosotros nos traicionamos, nos mandó a su Hijo a morir por nosotros, y lo va a hacer, y lo hace constantemente, ahí, en el sacramento de la Eucaristía, porque Cristo se vuelve a igualar, en cada Eucaristía Cristo vuelve a desear por nosotros, y lo deja en su cuerpo para recibir, amemos al Señor, porque Él nos habla, dice, ama al Señor, porque el Señor te habla. le vamos a pedir a nuestra quinceañera, que suponga el Señor, para que profese de manera voluntaria, y por su propia convicción, su fe en la cruz, ahora la pregunta, ¿sabes dónde está? Sí, creo. Daisy, ¿crees que en Dios, Padre todo de nosotros, creador del cielo y de la tierra? Sí, Dios. ¿Crees que en Cristo, su Hijo único, el Señor Cristo, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha de tu Padre? Sí, creo. ¿Crees que en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el honor de los pecados, en la resurrección de los nuevos y en la vida eterna? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestro don, a que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el creador de la nueva plaza, y nos reunimos por las preciosas valoras de los años, el que vive y reina por los hijos de los hijos. El Señor les dé conmigo, levantemos el corazón, lo tenemos en la paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es muy necesario. En verdad, es muy necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acerca cada día santo de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos un lujo sobre la soberbia del artigo enemigo y se reprueba el misterio de nuestra traducción. Por él, glorifica tu majestad la voluntad de los ángeles, que goza eternamente de su presencia, que admite a los asociados a sus voces, cantando vivamente, como árabas. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, y de su presencia, Los que juegan las cuarenta rodillas, por favor. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la evolución del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente asistida, tomó paz. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tome y coma todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Amén. 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 Sangre de la granja nueva y eterna, que será deramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en nombre de Dios. Este es el Sacramento de Nuestra Vida. Así pues, Padre, al celebrar la gloria de la muerte en la expresión de tu Hijo, te ofrecemos y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos simplemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando nos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuerda que, Señor, en tu Iglesia entendida por toda la tierra y por el Papa Francisco, con nuestro mismo tiempo antes y todos los pastores que cuidan tu cuerpo, llevan la perfección por la tierra. Acuerda también de nuestros hermanos que se cumplieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han ganado en tu misericordia, al fin de los contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con la vida a la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en su habitada a través de los tiempos. me salvación de los cuantos vivientes que se han ganado en su habitación, con su habitación, con su habitación, con su habitación y cuantos vivieron en su habitación. El Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su primera enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre, el Espíritu Santo, que estás en el cielo, santificado sea el amor, que en la razón de los siglos, amén. 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 con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación mientras esperamos la gloriosa venida del nuestro salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te tengo, mi paz te soy. Señor Jesucristo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vienes y reinas por los hijos de tu Señor. La paz del Señor es de siempre con ustedes, desde fraternalmente un signo de paz. Amén. 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 para recibir a Jesús en Eucaristía, se forman cinco pasos a través del tránsito. Seguimos, dos demás, dos sentados, y es el buscán como un espiritual que tiene que Cristo resucitado venga a nuestras fuerzas. Amén. 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 Habiendo sido reconfortados por el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos dañados siempre y por la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en un puente de alma que corre hasta la vida eterna. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Repite después, Padre, escuchando a Jesús, le rogamos a Jesús, con la gracia de Jesús, a nuestra Dios, y le concedió a abundantes y santas donaciones, especialmente sacerdotantes. Te lo pedimos, por intercesión de nuestra mano, refugio de pecados. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!